Dejamos al deporte de lado para hablar de cultura, porque durante esta jornada comenzó un encuentro de artistas y también gestores culturales. Estamos hablando de expresiones en artes escénicas y visuales. El encuentro se realiza en el Teatro Regional hasta el 20 de abril. Feria de Artistas y Programadores del Maule, AMA se llama, y se convierte en la tercera versión. Busca generar vínculos entre agentes culturales y artistas. Ahí se pueden mostrar sus trabajos en las diversas disciplinas escénicas, visuales y musicales. Además de convertirse en un espacio para la difusión de obras y proyectos artísticos. La actividad reúne a diversos exponentes del área artística, tanto regional como nacional. Y en ese sentido, la Corporación Cultural de Santiago Matucana 100 busca conformar una red a nivel país en la que se considera el Maule como una fuente de artistas. La feria corresponde a un trabajo sostenido entre el gobierno, la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Teatro Regional, debido además de las corporaciones de cultura de las 30 comunas de la zona. Es la única en el país que cuenta con un modelo de gestión que entrega herramientas para que los artistas puedan postular a fondos culturales y así difundir sus obras. Una iniciativa que también tendrá su versión virtual, ¿cuándo? El 25 y 26 de este mes, a través del sitio www.amamaule.cl Y esto es inédito. Ama, encuentra que reúne artistas visuales y escénicos, es único en el país y logra poner el foco en la región del Maule, como una región preocupada por la cultura, preocupada por los artistas y con un modelo de gestión único. Es por eso que hoy día tenemos la suerte de tener programadores de distintas regiones que vienen a observar solo a los artistas regionales, con el objeto que ojalá estas obras puedan circular a nivel nacional y, ¿por qué no?, después internacionalmente.